Música Bueno, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Hola, florecita No me llames así, mi nombre es Margarita Ay, pero si Margarita es el nombre de una flor ¿De dónde vienes? ¿A ti qué te importa? Ay, un momento, chava, si solo te hice una pregunta Que no tengo por qué contestarte A ver, te ayudo No, dámela, Beto, no necesito tu ayuda ¡Dámela! ¡Ya, Beto! ¡Dámela! Lo siento, Alejandra ¿Ahora lo sientes después de lo que pasó? Sí, sí, lo siento, porque yo amo a Isabel, no te quiero ¿Entonces por qué dijiste? ¡Por qué me provocaste! Beto, se va a ordenarme la bolsa Tranquila, florecita, no se me enoje Lo voy a decir a mi abuelo, ya verás ¿A qué me va a hacer, don Isidro? Si tu abuelo me aprecia muchísimo Y yo también a él ¿Ahora? ¿Y a veces te den una buena paliza para que respete a mí? ¡Ajá! ¡Dámela! ¿Cómo crees? Oye, oye Yo te he enseñado a respetar a las muchachas ¿Y tú de dónde saliste? ¿Quién te dijo que puedes meterte en lo que yo haga? No te atrevas a hacerle nada Él vive en la casa que está enfrente de nuestro edificio ¿Y a mí qué me importa dónde viva este? Es que su padre tiene lana y es muy influyente ¡Cállate, Beto! Todos estos son iguales Se creen mejores que uno No sé cómo serás tú Pero a mí me han enseñado a respetar a las muchachas Mira, muchachito Tú no sabes cómo son las muchachas No sabes Eres un sinvergüenza Margarita Margarita Mira, muchachito Esa florecita Va a ser para mí Tú no sabes nada de nada Pero ¿por qué la molestas? ¿Y tú por qué te metes? Mira Cuando seas hombre entonces podrás venir a reclamarme Mientras te quedas guardadito en tu casota Mira, Alejandra Será mejor que te vayas Claro Ahora resulta que quieres deshacerte de mí, ¿verdad? Resulta que soy yo quien te provocó Si es la verdad Pues no, Rodrigo Mire cuando se me déjala Bueno, Dolores ¿Se puede saber qué es lo que te pasa ahora? Me da pena con Alejandra Pero no podrá participar en la próxima competencia de selección Ay, eso es lo que te preocupa Con Isabel al frente del equipo tenemos más que suficiente Sí, Nasi Nada me gustaría más que Isabel Triunf Vas a decir que me meto en lo que no me importa, pero Tengo que estar muy interesado en Isabel, ¿eh? Es la mejor Solo por eso... ¿Qué otra cosa podría ser? No sé, a veces hasta he llegado a pensar que... ¿Qué? ¿Qué? Eso Eso Que estás enamorado de Isabel ¿Estás loco, Nacho? ¿Cómo voy a estar yo enamorado de Isabel? Eh, ¿por qué no...? Isabel es muy joven para mí Pues no sería el primer caso en que... En que un entrenador... Se enamore de su mejor alumna Pero este no es mi caso Isabel podría ser mi hija No, no es así, ¿eh? Si es por edad Sí, sí ¿Sabes, Nacho? Es increíble ¿Qué cosa? Isabel se parece muchísimo A la única mujer que he amado en mi vida A la que tuve que abandonar cuando regresé a España Claudia, ¿tú? Es decir, que te voy a encontrar ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¿Y Margarita? No creo que te interese mucho saber cómo se encuentran. Papá, ¿cuándo vas a dejar de ser tan duro conmigo? Cuando vuelvas a ser la hija que quise con toda mi alma. ¿Que no vas a dejar de reprocharle? No. No puedo entenderte, Claudia. Eres mi hija, pero nunca voy a estar de acuerdo con lo que haces. No, no, no puedo ni deseo comprender tu manera de actuar. Mamá, te he dicho que no me lleves a ti. Claudia, ¿por qué no te vas? Nosotros no te necesitamos. Bueno, ¿qué piensas quedarte todo el día aquí? Yo voy a salir. Rodrigo, es posible que no sientas nada por mí. Yo amo a Isabel Alejandra. ¿Cómo quieres que te lo diga, amigo? Tú te asustes. Isabel no va a venir. No, si no, la estoy esperando. Puede ser la portera. De todos modos, quédate aquí. No quiero que te vea. No quiero que te vea. Isabel. Hola. Le pedí a Verónica que me acompañara. Oye, qué lindo está el departamento. Está padrísimo. Sí, ¿verdad? Este, Isabel. ¿Qué pasa? Rodrigo, ¿puedo salir ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe qué camino eligió? Si se lo lleva el tiempo, o es todo un cuento. Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? Si llega solitario, o con recuerdo. Si viene fino, si viene grueso. Llega directo al corazón, sin una tarjeta de presentación, y lleva las lindas del dolor. Es fiel aviador, de la imaginación. Es mágica lección, es imposible de olvidar. Igual viene, igual viene, que te vas. Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe qué camino eligió? Si se lo lleva el tiempo, o es todo un cuento. No solamente deben decidirlo mi hijo e Isabel, ¿no te parece, Rosalía? Si por mí fuera yo me casaba con Isabel mañana mismo, es lo que más deseo. Pero yo no, Rodrigo. Cuando llegue el amor, reencuentra tus sentimientos sobre telenovelas.